Es decir, que se ha podido definir. ¿Tienen ejemplos? Ustedes, los mayores, no oyeron jamás decir a su abuelo, o quizás a su padre, a su madre, mira, estos de al lado, estos no son buena gente porque no van a misa. Y la misa es específico cristiano. Y lo específico es tan peligroso que cuando se puede especificar en seis o siete puntos, pongan los cinco mandamientos, ser cristiano es ir a misa, congresar, conmulgar, ayunar, pagar viejos, ¿verdad? Cuando ser cristiano es una cosa específica y se puede decir, se puede especificar lo que es ser cristiano, entonces está claro que esto es un tieto. Todos los que específicamente hacen lo que es específico del cristianismo están aquí dentro. Son de los nuestros. Y los que no hacen lo que es específico o alguna cosa no hacen, lo hacen todo menos casarse por medio, ya no son nuestros. Una sola cosa ya falla, ya no son nuestros. Bien. Ahora volvamos al tema. ¿Queda claro, no? Hay momentos, siempre lo ha habido, pero hay momentos escandalosos, en que ser cristiano es algo tan detallado que se puede decir con la misma expresión específica, con la misma fórmula, que se diría cualquier religión. Noten bien que la gente lo pregunta, y aquí hoy ya no lo han preguntado, pero no están, no habrían preguntado. O sea, que ser sintoísta es, venga pongamos, ser sintoísta es I más B más H más J, esto es igual sintoísta. Musulmán que es H más N más Alfa más L, igual musulmán. Y ser cristiano que es, el cristiano es, pues, C más N más J, etc., etc., igual cristiano. Ya está, tenemos la fórmula, ¿no? Sintoísta, es el que sabe y hace esto, I, B, H, J, etc., es un sintoísta. Un musulmán, el que sabe y hace H más H más Alfa más L, es un musulmán. Y el que sabe y hace, pues, diré por qué digo las dos cosas, C más N más J más X es igual a cristiano. Cuando esto sucede, esto se llaman Religiones de la Tierra. Cuando una religión se puede especificar, es una religión específica. Como acabo de decir que todo esto sucede por aquí, y el cristianismo de mucha, nuestro, también sucede por aquí, entonces esto es verdadero. Pero como ser cristiano de verdad no sucede por aquí, sino que está en camino hacia acá, entonces, cuanto menos cosas hay aquí, más cristiano se es. Es decir, que la I del sintoísta, si es verdad, es cristiana. Y la Alfa del musulmán, si es verdadera, si no es matar cerdos y comer tres cada día, también es cristiana. Y la H del musulmán también es cristiana. Es decir, que lo cristiano es el tener buen corazón. Y si esto no es tener buen corazón, no entra al cristianismo. Pero si no esto es tener buen corazón, esto entra en el cristiano. Buscar a Dios con sincero corazón. Es decir, entonces, tenemos, otra vez lo mismo, un sintoísta, que hace todo esto convencidamente, es cristiano. No se pretende dar, lo ha dicho la Lumen Gentium. Y un cristiano que hace todo esto, todo esto quiere decir toda su lista, a lo mejor no es cristiano, no. Un cristiano que para ser cristiano necesita una lista, no es cristiano. Todo lo que es lista es andamiaje, son andadores, es provisional. El hombre, como los buenos moldeadores, hacen un molde, vierten en él el bronce, lo que sea, lo que hay que verter en él, y después, cuando la figura está hecha, rompen en pedazos el molde. Y la figura subsiste. Una religión son los andadores, un molde. Tú te metes dentro. Y cuando tienes la forma de tu propio ser y tu vida moldeada, has de romper el molde religioso. Sintoísta, cristiano, esto se rompe. O sea que el cristiano, si tiene religiones, que tiene moldes, es que va por la castellana, en andadores. Y si no tiene Jesucristo, ¿era sacro o profano? Más pregunta, ¿era seglar o sacerdote? Sacerdote, desde luego, no, lo mataron los curas. Vestía de cura por las calles. La gente le decía, ¿tú querés cura? Jamás, jamás, jamás. Padre, no lees a nadie padre en la tierra. Y a ver, y específico, no, específico no. Una cosa os mando, ¿qué os améis? Oye, pero que lo hace el japonés, si lo hace este Cristo. Una cosa os mando, ¿qué sabéis? Pero que lo hace el musulmán, si lo hace, es de Cristo. Pero que no lo hacemos los cristianos, pues si no lo hacemos, no somos de Cristo. ¿Ves cómo ser cristiano puede ser no ser cristiano? Y ser musulmán puede ser ser cristiano. Ahí estamos de llegar. Y esta es la, como diría yo, el alma, la vida, el ser del pensamiento moderno religioso. Por ahí nos vamos a mover todo el lado. He dicho antes que sobre todo el primer día, si hay discusión la tendremos. Pero no hagan el ridículo, por favor. No vengan con discusiones de los de primero. No vengan con los de primero. Porque así, así podemos continuar un rato. Y ustedes verán poco a poco que lo que hemos hecho durante años, de paciencia, de ustedes, ahora pueden tener una compensación. Ah, pues ahora, hasta ahora es que no nos habían dado más que bofetadas, nos habían aturdido. Pues claro, pues de tener aturdidos ya nos quieren poner. Bueno, pues sí, sí. Cuando es un cristianismo que sea llevadero en el siglo XXI, para el cual faltan diez años, y no un cristianismo que no sea llevadero. Siempre he dicho aquí mismo que es providencial lo que está pasando. De nuestro cristianismo, las juventudes pasan de lleno y de plano. Y es que los jóvenes, claro, son todos drogadictos, naturalmente, y le pasa. O son profetas. Hombre, ¿cómo es la droga que manejan? Oye, Balaam era profeta y le soplaba la sabiduría a la burra, eh. La burra. Dios no se vale de sabios para sus sabidurías, sino de pequeños. Es decir, a través de una juventud discola, que no lo es toda, pero aunque lo fuera, y drogada, nos puede sonar la profecía del futuro. No lo olvidemos, sí somos cristianos. Ahora, el cristiano que sabe, nos dice, no, como la juventud no es H, y debe ser H, ya no la escucho. ¿Quién ha dicho que no debe ser H? Es que, es que no tiene ni letra, y que no ha dicho que falta una letra. Es que, digo que quieras, es que es una putrefacción. Cristo nació en una gruta. Entonces, ¿qué crees? Que había una suite. Y luego te dices, oye, esto es todo nuevo. Bueno, no sé por si para mí lo fue, una temporada así. Esto es todo nuevo. ¡Ja! Y Cristo dijo al hombre, que el cristiano es un hombre nuevo. Nuevo cuando se bautiza. Toda la vida. Y cuando lo enterran, los oros relucen más que en un principio. Por eso a un cristiano no le duele morirse, porque esta última novedad es morirse. Es lo que menos se lleva, ¿o no? ¿No se lleva más una vez? Claro, no nos enteramos, ¿no? O sea, cuanto más nuevo, mejor, claro. Hay cosas que son nuevas y pueden ser malas, también es verdad. Pero en sí lo nuevo, lo nuevo por lo menos es la meta de lo humano. El hombre camina hacia lo nuevo. Antes de terminar esta primera parte, digo una última cosa. ¿Qué gran diálogo ahora lo hacemos después de la segunda? ¿Después de la segunda? ¿Lo hacemos después de la segunda? Entonces termino. Termino por donde voy a empezar. ¿Y es? Ustedes se preguntarán. Bueno, y ahora, a la altura de 1990, les viene a los curas cantarnos estas cosas. Todavía no les viene. Pero, pero, ahora, después de dos mil años de Cristo, un momento, lo que estamos diciendo que es nuevo hoy, es nuevo. Pero lo que hasta ahora llevamos que es viejo y que queremos tanto, hace doscientos años, que era nuevo y herético. Si quieren, a González Faust, le ha hecho una lista, muy animal, yo no me quiero hacer, una lista de cosas, no sólo que fueron nuevas y ya no lo son, no, no, de cosas que fueron declaradas heréticas por papas y que ahora han sido declaradas al revés por papas. Se aceptó el colmo, ¿verdad? Bueno, como los papas viajan por aquí, naturalmente. Alguno, Juan Pérez, se asomó por ahí, pero los demás andan todavía. Y nosotros también, lo que pasa es que no queremos rodar tanto. Cuanto más te metes, ruedas, menos, ¿verdad? Junto a la leche ya no se mueve. Eso es la inmovilidad que en la eternidad tenemos. Pero digo, que se dan. Por ejemplo, recordaré algunas cosas súper nuevas. Si alguien dijera, esto es de Trento, Trento es de 1545, 1563. Trento dice, si alguien dice que los sacramentos de la Iglesia no son siete, ni más ni menos, que sea anateco. Hoy ningún teólogo del mundo enseña que haya siete sacramentos. No, son muchos más, muchos. O es que la Iglesia no es un sacramento. O es que el hombre no es un sacramento, donde Dios se manifiesta en la materia. O es que el tiempo no es un sacramento. Ya lo vio San Agustín. Pero lo que pasa es que el de Clervo San Bernardo tuvo la intuición, como era Victorino, de los Hugo y Roberto de San Victor, se metió en los siete que son simbólicos, y Trento lo canonizó. Gran Prince San Bernardo tampoco se creía que fueran siete. Y aquí, por tanto, él diría que son más o menos de siete, como acabo de decir yo, sea anateco. Yo soy hereje segundo. En la sílabus, que es una lista de herejías del Papa Pio IX, que no lo gobernó de 1846 a 1878, 32 años, nos hizo una lista de barbaridades del modernismo. modernismo, hace un siglo, otra vez, fue otra vez. Era moderno, hace un siglo, ciertas cosas que no lo son. Como en 1870, Garibaldi, con los piamonteses, arrasó toda Italia y robó al Papa los patrimonios, habían Gioberti, por ejemplo, o Ventura de Ráulica, que era de los niños, que era Tertino. Decían, pues qué bien, que los italianos han limpiado de territorio al Papa, y así será más espiritual. Y quiero resucitarse a la voz. Si alguien digiere que ha sido providencial, que los italianos robaron los estados al Papa, sea anateco. Ventura de Ráulica es comulgador, fue mandado a Gaeta, y al final se escapó y fue morir a Versalles, un buen sitio para morir. Fíjense, si alguien dice que providencialmente los italianos robaron los estados al Papa, fue providencial, porque si es más espiritual, esto lo piensan todos ustedes, anateba sí, pero lo bueno es que hubo un Papa llamado Juan, que era un pillastre, terrible, porque era andado muy cerca de BG, y en una comisión, yo estudiaba entonces, en el 61, 62, reuní una comisión de históricos, él era historiador, publicó tres volúmenes, de la visita pastoral de San Carlos Borromeo, en Milán. Bueno, cuando estuvo delante, es que era un pillo más por lo histórico, con aquellos ojos que tenía, cuando estuvo delante, todos los especialistas en historia, empezó a hacer. Entonces, amigos míos, con colegas de estudios, fue providencial que los italianos robaran al Papa, por ejemplo, porque hoy, o sea, el Papa quedó excomuncado en aquel momento, y honor a mi chiquillo, que sabía en memoria y el sílabus, cogió el texto del tenor, y lo dijo, al literario, fue providencial que en el siglo pasado, los ejércitos del Piamonte robaran, quitaran al Papa los territorios, porque así yo ahora puedo hablar con toda libertad, puesto que no defiendo nada que sea. Maravilloso, si para que asombran el día, que era el día de hoy. Bueno, y así sucesivamente, de todo esto que decimos aquí, que parece tan nuevo, ¿verdad?, y que alguno no puede escuchar, dentro de 50 años, se reirán de nosotros, esto estará viejo. Ven como el hombre cristiano, es siempre una novedad. Logramos una cosa nueva, pero apenas subimos este peldaño, ya vemos el siguiente más nuevo, e intentamos subirlo. Lo subimos, ya vemos el otro más nuevo, igual que estaba en una montaña, picos que aparecen constantemente. Esto es la vida, ese es el cristiano. Y no puede el cristiano decir, yo estoy en un peldaño, ya he visto cómo es, y aquí me quedo. No. Esto no se puede hacer. El que está labrando la tierra, mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. Estos son burrales de campesinos. Y es que es religioso, o no es el que lo dice. Y digo, pues, que estas cosas tan nuevas, que estamos ahora manejando, se deben a que las viejas envejecen. Y para terminar, y luego enganchar con el final de esta clase, vamos a hablar de lo que, habló Jung tantas veces. Ya saben que Jung, al final de su vida, tuvo, cuando conoció muy de cerca el cristianismo, pero incluso el cristiano romano, tuvo intuiciones muy buenas. En cuanto a los arquetipos, hay que leer siempre los cuantos, basta por decir, los arquetipos son el tejido del ser humano. Otra vez lo mismo. acostúmbrese a esta idea. Es decir, los arquetipos son el tejido, el cañamazo, aquello sobre el cual se dulce o se posee la vida humana. El arquetipo, los arquetipos son el cañamazo, la urdimbre, la textura de la vida humana. Si esto se dice así, ¿a qué ciencia interesa? A la filosofía, o a la antropología, ¿no? A la teología. Lo humano es lo divino. Si la teología es la ciencia de Dios, ¿verdad que sí que lo es? Y Dios se manifiesta en el hombre, toda teología es antropología. Y nada más. Estoy citando un santo padre, esto lo dijo Feuerbach, el bruto, que martilleado, religión que cogía, la ciañico siempre, como niños pequeños, y a cristianismo también. Y dijo, ¿qué teología? Toda teología es antropología. Y lo que das a la teología, lo quitas a la antropología. Y cuanto más das a la antropología, más das a la teología. Él lo decía, queriendo decir al revés, decía la gran verdad. Cuanto más le das al hombre, más le das a Dios. Es decir, que no somos santos, no porque no somos santos, sino porque no somos hombres. ¿Ves? Y si yo no fuera hombre, pero fuera santo, pues rebuzgarías. Esto no es posible. Ser santo, o ser hombre. Y esto es religioso, o no lo es. Ahora, los arquetipos, que son el tejido del ser humano, este tejido está hecho de dos cosas fundamentales de la naturaleza, o instintos. Estos se heredan por genes. Esto es genética. Ah, bueno, pero entonces la genética, como la que hace el parelazo del jesuita. Esto interesa a la genética, a la ingeniería, pues, humana. ¿Qué interesa la teología? La teología. Oye, si la genética nos puede fabricar mañana cuatro millones de clónicos, así, pequeñitos y medio tontos para que nos laven dos pies, ¿esto a qué interesa? Pues a la genética y a la teología, ¿no? se pueden fabricar 500 millones de semitontos, o sea, hombres, monos, o monos con suerte, es igual, que nos laven los pies y nos... Esto interesa la genética sola. Entonces, primero, la genética. construye los arquetipos. Y ve, la cultura. La cultura que se llama educación. Estos dos forman el arquetipo. Pero bien, el arquetipo, que como ven, no es fundamentalmente que se puede enseñar, no es cuestión de palabras, no es verbal, bueno, sino que es simbólico. Esto es delicado. Hoy entramos en la simbología menos mal. Todo eso es de ello. Es simbólico. Es decir, que tanto por los genes de nuestros padres, cuanto por la convivencia social o religiosa, si la queremos llamar así, estamos teniendo todos una estructura, unos arquetipos, que sostienen nuestra vida humana. Sin este arquetipo, el hombre no es hombre. Esto lo vimos, creo, que el año pasado. No podría ser que cuando yo llego, llegara limpio, tabula rasa, cero, y así sería totalmente libre. Si yo ya llego con unos instintos y unas, por lo menos, unas indicaciones, unas connotaciones de la sociedad que me ha educado, cuando yo tengo 15 años, hombre, pues tengo ya pocas opciones, porque como ya tengo una textura, el arquetipo, no sería mejor venir sin nada. No. Cero no es libre. Se necesita ser hombre para ser libre. Libre. Y ser hombre significa tener A y B. Porque hubiera, si hubiera ser libre sin A y B, sería, ni el burro, sería la piedra. El burro ya tiene A y la planta también. que el hombre sea viejo si se queda en ellos o que el hombre sea nuevo si se vale de ellos para montarlos nuevos. Y eso lo tenemos que hacer porque el cristiano es un hombre nuevo, claro. Si el cristiano se hubiese quedado en el primer arquetipo cristiano, hoy hablaríamos hebreo y visitaríamos el templo de Jerusalén como Santiago. Y entonces, ¿por qué los cristianos no somos en el siglo I? Porque han cambiado el arquetipo. ¿Y cómo lo han cambiado? Libertad del hombre significa no que a partir de cero hace lo que quiere, sino que a partir de una entidad humana él es dueño de hacer libremente con esta entidad lo que quiera. Pondrá otro arquetipo. Si el arquetipo no se vive, pero pondrá otro. Es decir, que lo viejo le sirve para inaugurar lo nuevo. Si yo hubiese dicho en la reunión empecemos diciendo en este curso que Dios no existe, a que toda la rejilla de dentro se conmueve. Este es el arquetipo. ¿Verdad? Como ustedes saben que Dios existe, se lo han dicho desde siempre, es tan consistente la textura humana que vendrá uno, bueno, a mí a lo mejor no han pensado por respeto, no han dicho nada, pero que viniera aquí un patantito y diga amigo, Dios no existe. Es idiota. ¿Verdad? Este es idiota. ¿Y desde dónde sabes que este es idiota? No lo conoces, acaba de llegar desde tu arquetipo. Tu arquetipo te dice que no es posible que Dios no exista. Bueno, pero es que resulta que hay arquetipos en la existencia lista que demuestran clarísimamente que Dios no existe, Dios no existe. Es una blasfemía es de que Dios existe. Dios es existir, es estar en el tiempo para ser. Yo existo, estoy en el tiempo para llegar a ser el que debo ser. Si yo digo Dios existe, estoy diciendo, Dios está en el tiempo para llegar a ser, con lo cual Dios no está hecho. No es igual que decir que Dios no existe, Dios es. Hay aquí una sacudida de andamio, los andadores, cómo se mueren ahora. Si yo les dijera, por ejemplo, pues lo mejor que podemos hacer ahora es asaltar el café de al lado, beber todo el café y no pagar. Como un cura, pues el hombre está loco, el andamio, de dentro, esto no puede ser. Esto es el arquetipo. Y las cosas que quizá hayan llamado un poco la atención, que lo toca hoy, se refiere al arquetipo. Pero este arquetipo no es que sea malo, pero es que ya está engendrando otro arquetipo. También se llama en filosofía el paradigma del que hemos hablado tantas veces. Piensen en Galileo, por ejemplo. Galileo, cuando era joven, como todo lo de su tiempo, decía, la tierra está fija, como dice la arquitectura, y al lado de la tierra se mueven los astros, se mueven los tiempos, se hace puro. Como en día Galileo con su aparato, todo se comporta como si la tierra se moviera. Uy, que idiota soy, estoy loco. Entonces, el arquetipo funciona y se mantiene. Otro día enfoca, esto se ha movido. Por segunda vez, le dicen de abajo el arquetipo, que no, que dice la Biblia que la tierra está, está fija, lo demás da vueltas en baile, pero la tierra es la señora y la guapa, la corteja la crece entera. Otro día con su telescopio. No, no, no. Entonces, ¿qué hace? Se va en el sistema telemático el arquetipo que tenía y dice, vamos a ver, yo ya tengo aquí unos seis o siete datos que aquí no encajan. Y si el paradigma, es decir, si el arquetipo lo volviéramos al revés y dijéramos, vamos a ver, hipótesis, la tierra se mueve, es lo demás que está fijo. Los siete datos que tengo encajan perfectamente. Apuesto, un momento. Y los otros datos, y lo que explicaba Ptolomeo con la fijeza de la tierra, se explica mejor, poco a poco, si suponemos que la tierra se mueve y no es fija. Paz, desde el paradigma viejo, se ha valido el viejo para darle la vuelta al antiguo y ha quedado el nuevo. Bueno, pues ahora estamos en un cristianismo que ya recibe datos, dices, pero se podrá decir, ya diremos qué, qué, sí, porque ya me dijo mi madre, basta. Acabo tres días, lees el país y dices, las finanzas del Vaticano funcionan, esta vez funcionan bien, funcionan más. Bueno, puede ser que el Papa se liye con agencias de dinero, este no, ya decía mi padre, que o hay Papa o todo se hunde. La tercera vez, dices, pues no será que será mejor que el Papa sea un hombre espiritual y no se meta en... y que los curas estén en la vida sabiendo lo que es la vida, pero también sabiendo conducir. Bueno, pues, entonces aquí están ya los datos esperando. El sistema antiguo todavía funciona en parte, pero ya muchos datos para la juventud no encajan con el viejo. Vienen años nuevos, entonces, vas bien y dices, ¿y si le diéramos la vuelta? Y la mayoría de cosas se dijeron al revés de cómo se dicen. Bueno, pues, la mayoría de problemas estaban resueltos. hombre, casi nada, casi nada. Y, era aquí, lo dijo uno ya, y si dijéramos que el cristianismo no es una religión, hombre, pues, todos los problemas de comportamiento del cristianismo con otras religiones serán resueltos. y, ¿no? 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 Gracias.